Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos acompañen. Mi nombre es Pedro Galván, soy director de contenidos en Software Guru. Es un placer darles la bienvenida a este segundo día de SG Virtual Enterprise Edition, enfocado en el track, en el tema de Cloud Native. Justamente en unos momentos algo de lo que vamos a tocar es ¿qué es esto de Cloud Native? Pero antes de pasar a eso, quiero presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan. Es un placer tener con nosotros a Javier Castañón de Citibank Amex, que ahorita nos va a platicar un poco más sobre lo que hace. Ay, perdón. Oh, demonios. Bueno, Javier Castañón de una empresa empresa del sector financiero en México, que está en representación personal. A Luis Rubalcaba, que nos acompaña de Microsoft, y a Toño Guzmán, que nos acompaña de parte de Google Cloud. Un placer estar con ustedes. Si nos pueden, si se pueden presentar brevemente y platicarnos un poquito sobre, pues sobre lo que están haciendo ahorita y cómo se relaciona con esto de cargas de trabajo en la nube. Comenzamos por Toño. Gracias. Bueno, hola a todos. Como ya adelantaba, Toño Guzmán de este lado. Yo trabajo en el equipo de Google Cloud aquí en Ciudad de México. Mi responsabilidad está orientada a ayudar a nuestros clientes a adoptar los servicios de nube, de Google Cloud, por supuesto. Particularmente yo estoy orientado a temas que catalogamos como modernización de aplicaciones, sistemas que tal vez no nacieron en la nube y que quieren sacarle jugo a nuestros servicios. Me toca ir acompañando a los clientes, explicar cómo funciona, diagramar algunas, algunas arquitecturas e ir revisando que, bueno, que todo esté ahí cuando nuestros clientes lo necesitan para que los proyectos lleguen a buen puerto. Eso, esa es mi responsabilidad aquí en Google Cloud México. Luis. Muy bien. Bueno, mi nombre es Luis Robaycaba. Trabajo como Cloud Solution Architect para partners en el equipo de América Latina. En particular, ayudamos a los socios a poder construir soluciones de tecnología y nos seleccionamos en diferentes áreas. En particular, yo trabajo en el equipo de modernización y migración de aplicaciones. Nos toca desde la parte de ayudar a los socios desde la capacitación, ya sea en un entrenamiento de diferentes niveles, pero también enfocados a Hanson Lab y poderlos ayudar en la planeación o en la parte de la preventa de los proyectos y eventualmente hacer la entrega con clientes finales. Entonces, en esta parte de estos proyectos que tenemos, nos ha tocado ver diferentes escenarios de migraciones de aplicaciones legacy o de nuevas soluciones que se enfocan ya a tecnologías cloud, por ejemplo, en contenedores o en serverless y no necesariamente en lo más fácil que será una leaf and shift o en una publicación hacia un ambiente de paz. Perfecto. Gracias, Luis. Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier Castañón y en los últimos 15 años, como mencionaba Pedro, en la empresa del sector financiero he estado muy enfocado en modernización de aplicaciones. Hace 15 años todavía no nos tocó mover nada a cloud. Posteriormente, sí, las primeras implementaciones de cloud, todos los ambientes que no eran productivos deben de correr en data centers centralizados, en clouds privadas y más recientemente, pues, esta mezcla, esta nube híbrida en donde tienes aplicaciones, la mayoría de tus aplicaciones existentes ya corriendo y coexistiendo con aplicaciones nuevas o aplicaciones que migras de alguna manera hacia nubes públicas. Entonces, bueno, con varios tropiezos, con varios éxitos también y, pues, adelante, aquí para compartir la charla. Perfecto. Bueno, con lo que quisiera comenzar es primero entendiendo y compartiendo una comprensión también con nuestra audiencia de qué es esto de cloud native. Justamente, digo, cuando estuve definiendo los tracks para los distintos, bueno, los distintos tracks para este evento, yo creo que hubiera algo de cloud native y de mi equipo de SG, pues, algunos decían, ah, ok, de cloud, ¿no? O sea, es de cloud. Y yo, no, 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 es de cloud, es de cloud native, ¿no? Este, y me decían, ah, bueno, pues, es lo mismo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Para ustedes, ¿qué significa cloud native? ¿Hay alguien que quiera tomar la batuta y contarnos un poco? Pues, mira, bueno, si quieres saber, nos va a comentar algo. Adelante, Luis, y ahorita vamos, complementamos. Bueno, sí, pues, lo que me ha tocado a mí ver como cloud native y, en particular, cómo lo vemos en los proyectos en los que he trabajado, es pensar en que la aplicación va a estar corriendo en servicios que están optimizados para escalabilidad y no necesariamente, o sea, para pensar, por ejemplo, en una arquitectura orientada a eventos, una arquitectura orientada a que podamos escalar de una manera, digamos, muy simple y eso va a representar que la aplicación tenga cierta arquitectura o ciertos patrones de diseño. Entonces, a lo mejor, hacer ese shift de una aplicación que a lo mejor en on-premises lo tenía todo en un servidor y cuando lo mueves a la nube tienes varias alternativas. A lo mejor hacer tu lift and shift, la aplicación sigue funcionando, pero va a haber un punto en el cual vas a tener un requerimiento donde esa aplicación tiene que escalar o tiene que atender un número de respuestas por segundo o un número de peticiones. Y la idea ahí es empezar a identificar diferentes componentes que tú puedes utilizar para que la aplicación tenga un rendimiento el más óptimo posible. Entonces, normalmente, cuando hablamos de cloud native, estamos pensando, por ejemplo, en arquitecturas de microservicios, en arquitecturas que renden contenedores, pensando en que puedes escalar cada componente de manera independiente. Más allá de que en cloud podrías empezar desde máquinas virtuales, a lo mejor web apps en plataformas tipo app service, pero ya cuando te mueves a contenedores tienes una mayor flexibilidad de poder correr eso en diferentes servicios y una mayor capacidad de cómputo. Entonces, creo que el cloud native nos ayuda a pensar que una aplicación, si se diseña en un enfoque para que pueda correr o para que pueda ser escalable fácilmente, hay que considerar tanto la parte de la aplicación, la parte de los datos, la replicación, por ejemplo, en múltiples regiones, diferentes servicios que nos ayuden a que la aplicación sea escalable, no solamente que corra y sea funcional para una prueba de concepto, sino que realmente podamos atender todos los repuestos o toda la escalabilidad, todo el nivel de performance que en algún momento el usuario final va a esperar. Gracias Luis. Javier, ¿quieres complementar algo? Sí, sí. Conforme lo comenta Luis, inclusive hay hasta criterios, los 12 factores de una aplicación debe de tener su configuración internalizada entre ambientes y está súper. Pero lo que he encontrado es que aún si no tienes necesidad de una gran escalabilidad, cloud es útil. Por ejemplo, voy a hacer un, y no sé si es tan, qué tan desafortunada puede llegar a ser esta metáfora. Para mí, cloud native es como una cultura de DevOps igual. Es un tema cultural, abarca procesos, abarca tecnología, abarca gente. Entonces, el journey puede ser, oye, voy a construir una aplicación nueva. Ok, vas a construir una aplicación nueva, no existe. No quieres mantener infraestructura. Hazla en una cloud pública y tú no mantienes esa infraestructura. ¿Tu aplicación nueva va a vivir sola? Sí, perfecto, maravilloso, empieza a construir todo tu nuevo jardín en la nube pública. No. ¿Tienes aplicaciones existentes que corren internamente en tu, en donde las tengas? Pues vas a tener que conectar. Perfecto. Y caes ahí en el tema de una nube híbrida. ¿Qué tan rápido puedes avanzar con tu nueva aplicación? Si tu nueva aplicación depende de las antiguas, de alguna manera. Y en las antiguas tienes deployments a mano, tienes un pobre control de versiones, etcétera. No vas a poder alcanzar los beneficios de tu aplicación cloud nativa. Entonces, hay un tema aquí, oportunidades que puedes aprovechar si automatizas, si ganas velocidad, si cambias la manera en que trabajas, que vienen acompañados de computo en nube. Cerraría el comentario con esto. Un aspecto de computo en nube que podrías apalancar, por ejemplo, son los ambientes efímeros. Un ambiente que puedes borrar, que puedes volver a crear gracias a la automatización, gracias a la disciplina que le metes a tu equipo de trabajo. Y un ambiente efímero que eres capaz de destruir y crear a voluntad, a lo mejor te ayuda a hacer un uso más efectivo de los recursos, porque en lugar de tener todo como Twinkies por duplicado para tener alta disponibilidad, dices, bueno, se me cae este y levanto rápidamente y no tienes una computadora haciendo nada. Y desde el punto de vista de costo, eso ya es más efectivo, simplemente porque eres más eficiente al hacer los recursos. Sí, el otro es que ahí sí conoces tu arquitectura, porque la puedes destruir y la puedes volver a crear. Y cada que haces un desarrollo, sabes tu arquitectura, cómo va evolucionando. Y esto es sumamente transformador. Pero entonces ya nos vamos más allá de la pura implementación tecnológica y cómo Cloud Native lo puedes o apalancar para cambiar tu cultura y tu manera de trabajar, o puedes caer en alguna trampa y complicarte innecesariamente la vida con ambientes híbridos, unos externos y otros internos, que mutuamente se están poniendo el pie. Perfecto. Gracias, Javier. Vamos, quisiera, bueno, nada más hay mi comentario extra, digo, concuerdo mucho con lo que comentaron Luis, Javier, ¿no? Que tiene que ver con, para mí Cloud Native es no solamente, pues, una carga de trabajo que moviste a la nube, sino algo que fue diseñado desde cero para ello, pero sobre todo que está sustentado en automatización para aprovechar o para poder generar estos ambientes efímeros, ¿no? Y yo me imagino, yo veo que ahí es donde está el, en nuestra región, digo, ustedes son los que saben más y los que tienen el contacto día a día, pero esa es la transición en la que estamos, ¿no? O sea, de haber, ok, las empresas, siento yo que, ok, digamos que mover cosas en la nube, ya en Enterprise IT en México y en Latinoamérica en general, tiene cosas en la nube y ahorita estamos en ese, ok, pero hacer pensar en cosas para la nube desde cero, en esta cultura DevOps y en diseñar esta forma de trabajo, siento que es en esa etapa en la que estamos, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos al respecto y quisiera preguntarles si ustedes ven, en Latinoamérica todavía, digamos que había dos, ha habido dos grandes, tradicionalmente ha habido dos grandes pretextos para evitar mover cargas de trabajo a la nube, uno es seguridad, ¿no? Decía, no, pues no, este, por seguridad y yo tengo que tener todo en mi data center, este, es uno y latencias es el otro. Son factor hoy en día, Toño, ¿nos puedes platicar un poco tú qué opinas al respecto? Siguen siendo un tema súper importante, o sea, pero creo que las circunstancias globales actuales le quitaron un poco a esos argumentos algo de peso, primero porque había que darle mecanismos a las personas para trabajar desde sus casas o desde otro sitio que no era la oficina y la nube se presentaba. Latencia y seguridad han bajado, por ejemplo, latencia, hay cada vez muchas más vías de interconexión, puntos de presencia, data centers regionales en todo el continente y entonces puedes colocar tus cargas cada vez más cerca. Después podemos entrar a un tema de discutir las regulaciones a las que está sometido cada país y cada workload que quieras subir, pero la infraestructura de comunicaciones de red ha facilitado un montón las cosas y en apenas unas decenas de milisegundos estás en otro país, en otro bloque continental, obteniendo respuesta del servidor. Y el tema de la seguridad, el tema de la seguridad que no es nunca trivial, felizmente en la nube hay muchos servicios que te pueden ayudar a apalancar las buenas prácticas que tenga tu organización. Si no las tienes, te puede ayudar a adoptar algunas de esas prácticas desde empezar con los clásicos backups que son súper útiles y no pasan de moda, principio del mínimo privilegio, acotar quién hace qué alrededor de tus APIs, entender por qué Javier se estaba conectando a las 3 de la mañana desde una locación que no era regularmente la de la Ciudad de México. Eso rompe el contexto. Aproximarnos a la seguridad con otro enfoque ha sido la respuesta para esos argumentos. Y sobre todo ahora que también hay tantas personas batallando con el ransomware, dices, amigo, te podemos ayudar a minimizar el riesgo de exposición con distintas estrategias. Entonces, creo que han perdido peso esas razones, siguen siendo argumentos válidos, pero la nube la verdad es que con infraestructura de red para llegar en milisegundos a cualquier lado y con prácticas y enfoques distintos a la seguridad, se han convencido cada vez más organizaciones de que sí hay espacio para sus cargas y poder dormir tranquilo. Respecto a la seguridad, Toño, yo me puedo pensar, voy a descartar empresas de reciente creación con pocos sistemas que empiezan a crear cosas en la nube. Me cuesta trabajo pensar en algún lugar más seguro que cloud. Y voy a lo siguiente. Las empresas que tienen sistemas con 10, 20 años de existencia o más, tienen sus datacenters y tenían seguridad armadillo, dura por fuera y blandita por dentro. Cuando tú haces bien las cosas, porque hay gente que la hace mal, pero si haces bien las cosas, toda tu información está cifrada en cloud. Internamente no las cifras porque sería muy caro, tienes que comprar muchas HCM, etc. Entonces, internamente muchas de estas empresas tienen los datos personales de todos nosotros sin cifrar. Si lo haces bien y lo mueves a cloud, por default todo lo tienes cifrado. No porque cloud te cifre por default, sino porque lo diseñas desde cero por default, porque ya no estás en los noventas, porque ya no estás en los dos miles implementando seguridad armadillo. Entonces, si en algún lugar yo creo que pueden estar seguros los datos, es un ambiente de cloud pública. Sí, definitivamente ahí sí. Por ejemplo, cada vez que a mí que me toca, sobre todo, estar en procesos de modernización de aplicaciones, justo algunas de esas discusiones salen y es, bueno, a ver, una vez que la información sea persistida en nuestra nube, va a haber cierto, va a haber nivel de cifrado en la capa física con claves provistas por nosotros. Si tú quieres después, justo como dices, empezar y manejar tu propia estrategia donde elevas la seguridad, donde tú defines cómo se cifra por usar solo algún recurso, oye, con un par de clics o con una bandera que pones a la hora de crear tu cluster, puedes habilitar una capa de cifrado, pero a nivel ya de aplicación, ya no solo de hardware, a nivel de aplicación donde tú provees tus claves descifrado y si te hace dormir más tranquilo, puedes mantener al guardián de las claves, lo puedes mantener fuera de nuestra nube, si eso te da más tranquilidad o si lo quieres, lo puedes integrar y usarlo en nuestra nube. Entonces, los recursos ahora están ahí al alcance de un clic, al alcance de un flag en tu comando, como dicen, la hora, el tema nada más es sentarte a discutirlo, ¿no? Es como preguntarle o ponerlo en el diagrama y vamos a usar estos mecanismos para tener una seguridad estructural, que no solo sea esa capa, como dices, del armadillo, esa capa exterior, esa coraza que cuando se quiebra o quede expuesto, ¿no? Entonces, que sea transversal. Sí, y creo que también ha cambiado el tema o la forma de ver la seguridad, punto de vista de 10 años, todo estaba dentro de la red interna de la compañía y la única forma de accederlo era a partir de la intranet. Pues, ahora que todos trabajamos desde casa, la idea es cambiar ese modelo al modelo centrado en la identidad de las personas, porque esas personas podrían, ¿de qué manera acceder a esos recursos de manera segura a través de diferentes dispositivos? Ya sea, por ejemplo, desde una computadora, desde un teléfono, a lo mejor a través de diferentes perfiles o aparte, establecer unas conexiones de tipo VPN, pero, y también identificar, por ejemplo, si el usuario de manera tradicional se logue en ciertos horarios en una ubicación en particular, si se detecta que de repente hay una login de una ubicación no conocida, a lo mejor en ese momento habilitar un segundo factor de autenticación para verificar que el usuario está conectando. A lo mejor está haciendo una prueba en una máquina virtual en otro país y de esa manera, bueno, sí pasa la prueba de MFI, pero si no, pues detectar como patrones que no son los normales. Entonces, ahí la idea es cambiar de una seguridad que solamente los recursos acceden localmente, cuando ya nos movemos de ese perímetro de seguridad, es cambiar la seguridad por el tema de la identidad y ocupar diferentes servicios que nos proporcionan, que nos permitan que esa identidad pueda estar de la manera más segura posible y que pueda ser accesible en diferentes dispositivos. Los dispositivos que sean a lo mejor administrados por la compañía y también hay otros temas de, bueno, la compañía en el teléfono puede administrar ciertas cosas, a lo mejor tener un perfil de trabajo, un perfil personal, también por el tema de la privacidad. Pero creo que ese es ese cambio de que ya no es que la información sola sea desde la red interna, sino de qué manera a partir de la identidad tú puedes de una manera segura tener acceso a esa información que requieres. Ok, gracias. Quisiera regresar a algo que comentó Javier hace unos momentos sobre esto que parece como un, el huevo y la gallina, de si primero mueves cargas de trabajo aisladas o fortaleces tu cultura para realmente, o sea, tu forma de trabajo, incluso con tus aplicaciones que no tienes en la nube, este, para poder realmente aprovechar y generar esas sinergias, ¿no? O sea, porque a lo mejor si empiezas a mover cargas de trabajo sueltas, este, sin mejorar todo esa cultura, pues no vas a realmente poder obtener beneficios. Entonces, tú, digamos que como, como arquitecto de una organización grande, este, ¿cómo va eso? ¿Cómo va ese huevo y la gallina? ¿Qué tanto haces de uno? ¿Qué tanto haces del otro? Sobre todo una empresa que, como muchos que están en nuestra audiencia, pues sí, que tiene sistemas legacy de hace, de hace años, ¿no? Creo que tienes que contestar una pregunta muy fundamental, que es, ¿qué quieres obtener? O sea, o de otra, dicho de otra manera, para no poner, este, la carreta delante de los caballos. Sí, entonces, oye, es que yo quiero cambiar mi, mi ERP, mi sistema contable. Perfecto. Eso no es una cosa que tú quieras instalar y configurar y mantener en tu data center. Y tampoco es una cosa que tú quieres instalar y configurar en cloud. Es un servicio que tú quieres alquilar y que alguien que ya lo haya instalado y configurado, te lo ponga. Y lo mismo tu sistema de recursos humanos, etcétera. Y esa es una manera en que empiezas a optar cloud native. Para empezar, tienes que aprender a dejar ir. Déjalo ir. Sí, usa, no sé, Salesforce, Workday, lo que sea. Y empiezas a tercerizar cosas. Oye, esto no es core para mí. No es parte de mi operación. No me da una ventaja competitiva. Y estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, primero, ¿qué quiero lograr con esto? Y a partir de ahí, decido qué cosas me voy a cloud y bajo qué modelo. Porque irme a cloud pública no necesariamente quiere decir que tenga que serme experto, ¿sí? En cierta cloud. Voy a usar, ah, ya sé, voy a usar Analytics. Azure es buenísimo. No, voy a usar, este, CPU, GCP es buenísimo. No sé. Es, la decisión no debe de ser dirigida por una cuestión técnica, sino por una cuestión de qué necesita tu negocio y qué beneficio piensas obtener. Y a partir de ahí decides, ok, me voy a un software as a service y es prácticamente todos los software as a service modernos están montados en cloud. O voy a construir yo algo en cloud. Y a partir de ahí, esa funcionalidad empieza a crear un campo gravitacional porque tiene datos, porque tiene funcionalidad que puede empezar a atraer a otras funciones de la empresa. No es lo mismo decir, llevo mi RP a cloud y quito lo que yo tengo aquí internamente. Llevo mi sistema central, mi sistema central es a cloud. ¿Sí? El jalón gravitacional de esto es distinto. Entonces, pero creo que va a variar dependiendo de cuál es el beneficio que quieres obtener o que estás buscando al mover una carga. A veces las circunstancias te obligan. ¿Sí? Se te acabó el licenciamiento de un mainframe o algo así y te tienes que mover. Entonces, puede variar bastante, pero te tiene que quedar muy claro qué es lo que quieres obtener. Justo hablando de ese tema, digo, en México y Latinoamérica seguimos muy aferrados a nuestros mainframes. Este, es que qué ventajas y desventajas hay de, o sea, de mover esas cargas de trabajo a la nube. Es un tema de que no, no conviene mover esas cargas de trabajo a la nube, o sí convendría, pero es mucho problema, o no tenemos quien lo haga, no hay personal para ayudarnos a hacerlo. Así que seguimos en nuestro mainframe porque no queremos moverle, o cómo está eso. ¿Qué ven ustedes ahí? No sé quién pueda comentar. Ahí en ese punto me ha tocado un par de historias también con clientes. Y entiendes que la continuidad del negocio es lo primordial, justo lo que decía Javier. A veces a la gente de sistemas nos entusiasma. Alguien una vez me dijo, no trabajes para el currículum, que tu currículum no sea el driver de, ah, me quiero hacer bueno en Kubernetes. Y entonces, todo en la organización ahora va a girar alrededor de cargas containerizadas y Kubernetes. Le podemos hacer mucho daño a las organizaciones, sobre todo a la parte del negocio. Y para que el negocio ande necesita mantenerse estable, los productos que ofrecemos deben ser confiables y las plataformas deberían cumplir su promesa. Y particularmente esos que están en mainframes o en sistemas legacy que construimos hace 20 años y que están con algún protocolo o con un diseño que no nos deja escalar. Ahora, sí vale la pena hacer el esfuerzo primero de evaluación, entender cuál podría ser el impacto al negocio, entender cómo estaríamos, cuál podría ser ese famoso retorno de la inversión. Y la inversión no solo va a ser comprar nube, no solo va a ser comprar máquinas virtuales, clústeres de Kubernetes. La inversión va a ser cómo voy a capacitar a las personas, cuál va a ser el proceso de transición, cuál va a ser el nivel de adopción en la organización. Y adoptar, vuelvo a insistir, no tiene que ver con cuánto estoy gastando. Es que también estoy entendiendo las arquitecturas y servicios que tengo en la nube para que se haga efectiva esta promesa de escalabilidad, estas arquitecturas que sean verdaderamente cloud native. Entonces, va a valer la pena ese esfuerzo. Trivial no va a ser. Felizmente cada vez hay más software especializado que te ayuda a convertir, partners que también son súper buenos en ayudarte a sacar ciertas cargas del mainframe. Y repensarlas. Entonces, el esfuerzo no va a ser trivial, el esfuerzo va a tomar tiempo. Pero pensémoslo en cuánto voy a impactar al negocio y de qué tamaño va a ser la inversión para que las personas que trabajan y operan esos sistemas ahora cambien su manera de concebir y operar esos sistemas. Yo lo vería así como hagamos el esfuerzo. Trivial no es, pero vale la pena. Sí, de acuerdo. Javier, cualquiera de los dos. Sí, y creo que ahí también el negocio se enfoque a lo que le aporta valor y no vamos a diseñar algo que ya está disponible. Por ejemplo, el tema de autenticación. Lo que me ha tocado darles es ver que algunas empresas aún siguen haciendo la autenticación con usuario y contraseña en una base de datos local. Entonces, hay diferentes servicios enfocados, por ejemplo, a consumidores finales, donde en vez de que tú tengas que hacer toda la parte de tu sistema de identidad, te puedas ocupar servicios que están enfocados precisamente con diferentes mecanismos de seguridad y que tú puedes, en un mecanismo, en qué es costo efectivo para la solución que vas a vender y no tienes que diseñarlo todo desde cero. Entonces, a lo mejor, en ese caso, lo que te aporta valor es tu solución de software, pero no te aporta valor diseñar todo un sistema de autenticación. Porque realmente lo que tú vas a vender no es que el login sea exitoso o que los contraseñas sean de manera segura. Entonces, es enfocarse a lo que realmente le aporta valor a las organizaciones. Javier, ahí vas a comentar. Sí, y los cambios que tienes que hacer en tu manera de operar. Oye, es que en el mainframe, pues, que obviamente existen empresas muy grandes, le cobras a cada línea de negocio dependiendo de los MIPS, de los millones de instrucciones por segundo, porque así te lo cobra este IBM, ¿no? Te cobra MIPS y tú le haces un chargeback a tu negocio por MIPS. Y dices, esta aplicación me consume tantos MIPS. Entonces, perfecto. Oye, nos vamos a empezar a mirar a cloud. Perfecto. Ah, pero ahora probablemente acceda a algunos servicios del mainframe a través de APIs que tenga en cloud o mueva algunos workloads del mainframe a cloud. ¿Cómo vas a cobrar eso? Porque en tu cuenta personal, pues, yo pongo mi tarjeta de crédito para Azure o para GCP y me cuido de no dejar nada corriendo para luego no salir con un cargo altísimo, ¿no? Pero en una empresa, ¿cómo hago el engagement? Necesito tener un onboarding para mi nuevo esquema de cloud. Y si ahora accedo por APIs, ¿cómo voy a hacer el chargeback? Entonces, es probable y deseable que deba de cambiar desde la manera en que hago la contabilidad, desde la manera en que hago las finanzas, desde la manera en que opero, cómo la gente se sube a utilizar un servicio de cloud. O sea, en palabras, tengo que empezar a utilizar métodos contables cloud native, métodos de engagement cloud native y que no tienen que ver con la tecnología. ¿Sí? Y empezarlos a introducir y coexistir, porque además no ocurre de un día para otro que quite un mainframe. Tengo que coexistir con el modelo anterior e introducir un modelo nuevo y probablemente no me quiero llevar toda la manera de trabajar antigua a la nueva. También esa la tengo que transformar y también esa la tengo que cambiar. Justo. Y tiene alguno, algún tip o best practice para esto, que sí, definitivamente es un tema para facilitar la gestión de contable interna, de gestión de los chargebacks de cargas de trabajo en la nube. Yo, cuando, cuando, cuando mi cliente es nuevo o está, digamos que justo empezando a discutir escenarios como esos, propongo algo que le llamamos el maturity assessment, el cloud maturity assessment. Y uno de los temas tiene que ver con la colaboración. Y la colaboración tiene que ver con eso. Los dueños de los productos, los stakeholders y las áreas tecnológicas. Y eventualmente hay que hablar del dinero. ¿Cuánto cuesta cada proyecto? ¿Y cómo es que lo vas a pagar? ¿O cuál es la business unit a la que le corresponde eso? Hay, a partir del resultado del maturity assessment, podemos plantear una estrategia desde, mira, parece que no estás familiarizado o sí con estas características. Si lo estás familiar, si estás familiarizado, te invito a que las implementes y si no te las presento como desde etiqueta los recursos, los recursos que se aprovisionan en la nube. Hay mecanismos para etiquetarlos y saber estos tienen que ver con este proyecto. Estos son de aquel proyecto. Y entonces, aunque los tenga bajo una misma cuenta de facturación, puedo empezar a separar los gastos, entender quién lo está consumiendo, quiénes son los grupos de usuarios más demandantes y avisarles. Entonces, partimos primero de esa parte del maturity assessment para identificar si hay áreas de oportunidad entre la colaboración de los equipos. Y después se les presentan las herramientas que tiene la propia sección y zona de facturación de nuestra consola para hacer exportar el billing, para generar reportes, para etiquetar los recursos. Y que entonces sepas que esta máquina virtual es de tal business unit, este clúster de Kubernetes es de esta otra business unit y esta otra es la que está descargando teras y teras de archivos. Entonces, miren, aquí están sus facturas. Hay desde temas administrativos que podemos atender y también herramientas técnicas para facilitar esos temas administrativos. Ok. Quisiera, antes de ver si tenemos preguntas de nuestra audiencia, un tema que tocábamos justo antes de entrar en vivo era sobre la importancia del readiness, ¿no? O sea, cómo habilitar, no nada más agarrar y ponernos a, eh, sí, mándalo, ¿no? Este, cómo habilitamos, qué cosas hay que hacer para habilitar a organizaciones. ¿Cuál sería su, digo, ahorita ya Toño nos comentó un poco sobre este assessment, ¿no? Este Cloud Maturity Assessment, que hay algún recurso al respecto, por cierto, Toño, ese es. Sí, 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 lo googlean, Google Cloud Maturity Assessment, ahí está público y pueden empezar con unas preguntas para obtener ahí algunos, algunos insights. Entonces, perdón, continuando con la pregunta, entonces, quisiera, ¿qué tips nos pueden compartir para habilitar a nuestras organizaciones para justamente Cloud Native? Comienzo por Javier y luego me gustaría que también Luis nos diga porque creo que Luis es mucho de lo que hace en su trabajo justamente. Mira, el primero y pensando en un que estás apostando muy duro para Cloud es el chargeback, ¿lo tienes dominado, sí o no? ¿Sabes cuánto me va a costar? Y no me estoy refiriendo al costo del proyecto, sí, porque luego se hacen los casos de negocio y me muevo a Cloud y, este, les prometo que va a ser más barato. Yo suelo ser muy costoso y decir, no prometes nada porque no estás con, puede costarte igual, pero puedes tener otro tipo de beneficios. Entonces, bueno, a ver, el chargeback, ¿sé cómo voy a hacer el chargeback a mis áreas de negocio, sí o no? Sí, perfecto. Mi SDLC y mis pipelines, ¿me soportan un ambiente Cloud? No, todo está muy armado para lo que, ¿sabes qué? Tienes que irlo mejorando también, es algo que te va a ayudar para que le saques provecho a Cloud y no estés haciendo un release en Cloud cada tres meses. ¿Sí? Este, monitoreo. Tienes, tienes manera de ver, una vez que está operando, entiendes cómo funciona, entiendes qué hacer cuando algo se descomponga, cómo levantarlo, sí o no. Entonces, no solamente son las preocupaciones de tiempo de diseño lo que ven los arquitectos, son las preocupaciones operacionales y del día a día, el día a día es enviar código producción, eso debería de ser. Entonces, no lo vamos a obtener de un día para otro, pero sí considerar que todos estos elementos que, insisto, ¿no? Le llamo que tus procesos administrativos de SDLC y tu arquitectura, todo tiene que ser Cloud Native. ¿Sí? Este, no lo consigues de un día para otro, pero que no te concentres solamente en la arquitectura, en el diseño, sino en el día a día, en la ejecución. Que todos los días, todo fluya de una manera que tiene que ser más rápida y más eficiente a lo que tienes al día de hoy en tus aplicaciones on-premise. Gracias, Javier. Luis. Sí, pues mira, creo que Javier tocó un tema muy importante, el tema de DevOps, esa cultura de la entrega, digamos, tener el desplegue automatizado, eso es muy importante. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Cloud Native, a lo mejor lo primero que nos viene a la cabeza es Kubernetes. Sin embargo, lo que me ha tocado en proyectos es que a veces los partners o los socios ya están como familiarizados con ciertas tecnologías y sienten cierto temor a irse como al extremo. O sea, a lo mejor, mira, yo sé ocupar web apps y corren en app service y ya sé cómo funciona. Si yo me voy al extremo, a lo mejor, y la curva de aprendizaje para ese proyecto no me va a dar. Entonces, creo que ahí es empezar de poco a poco, a lo mejor, si no vas directamente a Kubernetes, a lo mejor empezar con contenedores. Entonces, puedes correr contenedores todavía en la plataforma de app service, pero ya cambias el modelo de una aplicación, digamos, tradicional que compilas y públicas a un enfoque, bueno, voy a generar el contenedor, lo voy a publicar en mi contenedor redistribución en Docker Hub, lo voy a empezar a instanciar. Entonces, es una adopción paulatina, pero que eventualmente va a llegar un momento en el que a lo mejor tu aplicación, ya ese servicio te va a decir, bueno, puedes llegar hasta tantas instancias. Pero a lo mejor cuando quieres comunicar diferentes contenedores, ya hace sentido hacer esa inversión de tiempo para poder aprender una tecnología que te va a dar mejores, inclusive en temas de, va a ser más económico, pero además te va a dar beneficios que vas a poder escalar de una mejor manera. Entonces, a lo mejor no ir directamente a la tecnología más complicada, sino ir poco a poco en esta adopción. Entonces, también es esa parte de no irse directamente a lo más complejo, y no tampoco quedarse en lo que sabes y ya. Entonces, creo que esa cultura de aprendizaje continuo y empezar a tomar proyectos y ver de qué manera podemos considerar otras tecnologías y hacer esa, digamos, migración o modificación de aplicaciones paso a paso. Perfecto. Gracias. Primera, de las preguntas de la audiencia, tenemos una, bueno, tenemos varias de Abel, pero quiero tomar una que tiene que ver con la capacitación y certificación. Digo, aquí nos pueden platicar Luis y Toño, bueno, primero Toño, de opciones de capacitación y certificación que nos recomiendan para aprender a hacer este tipo de cosas. Sí, sí, claro. Felizmente el internet nos da un montón de acceso a recursos. Están los que ofrecemos nosotros directamente como Google. Pueden encontrar en Google Cloud, en Google Cloud Tech, Google Cloud Tech en YouTube, todo un canal dedicado a los distintos temas para habilitarte en los temas que cubrimos en nuestra oferta de servicios. En la documentación, cloud.google.com, ahí vas a encontrar cada uno de los productos y ahí está la documentación de los productos. En cada uno de los productos hay una sección que dice tutoriales o getting started, que te ayuda a iniciarte o a profundizarse ya si estás familiarizado con alguno de estos temas. También hay otra plataforma que tenemos, otras dos plataformas, que son Quicklabs, donde lo que se genera es un sandbox. Leer no es la única vía para aprender, siempre hay que ensuciarnos las manos. Así que en Quicklabs se genera un sandbox, un proyecto real de Google Cloud limitado por una cantidad de horas, va a vivir una cantidad de horas. Ahí puedes lanzar recursos, crear tus aplicaciones, tus clústeres, tus análisis de datos, tus modelos de machine learning. Lo puedes hacer ahí. Y hay otros tutoriales guiados paso a paso que se llaman Code Labs, Google Cloud Code Labs. Ahí los vas a encontrar. Y certificaciones también. Hay certificaciones orientadas a DevOps, a arquitectura, arquitectura general de aplicaciones, a ingeniería de datos, a redes, a seguridad. Simplemente te diría googlealo, Google Cloud Certifications y tenemos documentadas. Y si no, pues bueno, ahí en Twitter me pueden escribir, Tony Guzmán F. Y con gusto les comparto más links. Gracias. Luis. Sí. Pues realmente el punto de entrada será Microsoft Learn. En Microsoft Learn hay diferentes paths de aprendizaje y también complementando a lo que dice Tony, a veces dependiendo del path o de cómo vas a empezar a aprender, esa está la parte conceptual. Pero también algo interesante de Microsoft Learn es que puedes habilitar diferentes sandbox para a lo mejor hacer un laboratorio donde ya tienes el acceso a la suscripción de Azure y puedes empezar a trabajar con los recursos. Entonces, Microsoft Learn es este repositorio donde están los diferentes cursos y learning paths de diferentes tecnologías. Es realmente para algunas tecnologías, por ejemplo, GitHub, podrían ocupar GitHub Labs. Pero creo que el punto de entrada sería Microsoft Learn. Y en la parte de certificaciones, pues también hay diferentes paths dependiendo, por ejemplo, para certificaciones de arquitectura, de desarrollo, de infraestructura, de seguridad. Eso pensando en la parte de Azure, pero también hay otras nombres. Por ejemplo, Dynamics, de Office, de Power Apps. Entonces, en resumen, creo que sería importante que pudieran buscar Microsoft Learn para que puedan ver las diferentes áreas de aprendizaje que pueden empezar a considerar. Y de los exámenes de certificación, muchos podrían hacer la referencia a ese contenido, lo pueden estudiar o lo pueden revisar en Microsoft Learn. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por su tiempo. Toño, Luis, Javier, un placer. Ya se nos acabó el tiempo. Pero ya comentó dónde pueden seguirlos en redes. Toño, Guzmán, F. en Twitter. Este, Luis, ¿tú por dónde te podemos encontrar? Ah, sí, puede ser en Twitter, Luis Rubalz. O puede ser directamente en mi profesión de LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn.com, llaman al IN, llaman a Luis Rubalz que abajo. Ok. ¿Y Javier? Ah, estás muteado, Javier. Estás muteado. Perdón. Sí, a mí me pueden encontrar en Javier-Castanón en Twitter. Y me despido diciéndoles, aunque usen un software de aplicaciones, viejito, ya va, pueden irse a cloud. Sí, lo pueden reingeniar, le pueden hacer una reingeniería, lo pueden simplificar y moverse a cloud, aunque no sean expertos en Kubernetes. Entonces, anímense, la vida les va a mejorar. De verdad. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Para quienes nos acompañan, continuamos con la siguiente sesión, que justamente va a dar Luis, este, en un par de minutos. Entonces, los dejamos un par de minutos en los que reconectamos aquí, este, y continuamos. Gracias. Gracias.